Y es lo que el presidente Chávez apuntaba con el Distrito Motor de Desarrollo. Pero cómo la burocracia le saboteó y se murió sin lograr implantar uno siquiera. Y ahí están, vamos a ver, vamos a ver, ahí están. El de Barlovento, el de Bolívar, el de Viroacatán, con nombre y apellido, los pusieron en el plan. La soga al cuello, hemos comprometido eso. Y también se habla de zonas de concentración agrícola con grandes potencialidades y se mencionan las planicias centrales del río Orinoco. En el objetivo histórico 4, que es la multipolaridad y el multicentrismo, ahí tenemos un proyecto de integración económica productiva, porque entonces si tenemos el ALBA, tenemos Petro Caribe, tenemos posibilidad entonces de hacer sinergia. Si nosotros con Ecuador y con Nicaragua y con Cuba, nosotros podemos articular cadenas agroalimentarias en las cuales se vayan produciendo en distintas partes de acuerdo a las condiciones físico-naturales, y de acuerdo a las necesidades del mercado y a las posibilidades tecnológicas, entonces nosotros pudiéramos articular una integración productiva ya de cara a la gran patria americana. Y finalmente, el objetivo número 5, nos habla explícicamente de contribuir a la construcción en el mundo de un modelo económicamente productivo ecosocialista. Eso tiene que ver con la agricultura, porque la agricultura es la que más interactúa con la naturaleza en extensión. Una fábrica, usted la puede permisar, se hace el estudio de impacto ambiental, se puede asegurar tecnológicamente, le pone una ley allí de penalización para que no contamine, pero en el caso de la agricultura, bueno, usted está interactuando en vivo y en directo. El plan de la patria que sancionó la Asamblea Nacional, estableció entonces 17 sectores, y a cada uno de ellos le formularon una política y programa, y ahí es donde se viene el Mateo, que yo llamo. No importa que esto lo pongan en YouTube, pero es como cuando uno empieza a hacer un informe, lo que es el profesor, entonces la parte final ya es como que está cansado, entonces empieza a piratear, y empieza un PQC, ¿para qué cuadre? Bueno, se pusieron a inventar que al plan de la patria, cosa que no estaba en la propuesta, pero para darle un revestimiento, de que había que identificar 17 sectores, y que cada uno de esos sectores tenía que tener una política, y la política tenía unos programas. Muy bien, si usted revisa las políticas y los programas relacionados con los sectores de hidrocarburos y viviendas, bueno, o sea, hay una explicación. En el caso de la agricultura, de paso la metieron a agricultura, tierra y alimentación. Entonces, la política, una sola, en otros sectores hay más de una política, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, sobre la base de bienestar social, la población rural, el desarrollo y ocupación armónica del territorio, en el marco del modelo agrario socialista. Poema de amor. Programa. Estos cuatro. Producción agrícola, organización del poder popular, investigación e innovación, y sistematización agrícola para la aplicación, organización, ejecución, seguimiento, control, evaluación de la actividad del sector agroalimentario nacional. Usted le puede quitar, eso se lo puede aplicar a industria, turismo, construcción, quitándole el sujeto que diría. Entonces, tenemos, resumiendo, un desafío ideológico. Reposicionar a la agricultura, a pesar de la coyuntura y del golpe de Estado y de la coyuntura económica que tenemos, como un elemento, como una categoría política y ideológica. Es lo que nos centraría. Más allá de esa discusión entre las radicales y los fascistas, etcétera. Si nosotros, como proyecto socialista, no reposicionamos política e ideológicamente la agricultura como una actividad multidimensional, abarcante, transversal, que consiste en un consenso, porque ¿quién se puede oponer a disminuir la dependencia agroalimentaria? Igual que ¿quién se puede oponer a que la gente tenga derecho a la educación? ¿Quién se opone al derecho a la alimentación? La discrepancia está a medida que dice ¿cómo voy a satisfacer ese derecho a la alimentación? Entonces, bueno, para eso es el proyecto. Yo, si pudiera participar en esas mesas de diálogo que está convocando el presidente Maduro, yo pondría en la agenda un elemento de decir ¿cómo hacer Venezuela más independiente agroalimentariamente? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos unir esfuerzos tanto el sector privado, el sector cooperativo, el poder popular y el sector estatal? ¿Cómo podemos ser nosotros para la cabilla y yo que vengo en la industria, yo fui viceministro de industria y estuve al frente de una empresa industrial a la lunaza en aluminio? Es más fácil, compañeros, y no tienen ninguna connotación de soberanía traer una cabilla, una paca de cemento, un tractor, un vehículo de cualquier parte del mundo. Pero lo que sí me afecta a mí es tener que traer la caragota, la leche, el maíz y el café fuera de mi frontera. eso es lo que yo tenía para ustedes, vénganse pues con las preguntas, los planteamientos y tratemos entonces de cerrar. Yo lo que voy a pedir entonces que levanten la mano los que quieran participar y le agradezco identificar su nombre para el efecto de la grabación y también para después recoger el directorio de los que asistimos y podamos continuar aprovechando la red de un intercambio fructífero incrementando el nivel de polémica porque a lo mejor el tiempo que tenemos para este intercambio no es suficiente para agotar la polémica que yo espero que haya inducido en ustedes. La compañera ya, después la compañera ya y tres, cuatro, ella, sí, para que sepa, ¿no? Uno, dos, bueno, ha sido muy enriquecedor los aportes de ustedes y yo creo que me toca una tarea, como se está grabando las intervenciones, se van a poner a la disposición en la carpeta del CIN, del Centro Internacional Miranda, yo creo que podemos continuar una ronda por vía este, internet, el, esta discusión. Yo me llevo una tarea porque alguien creo que me lo pidió de, esta no es la primera aproximación, para hacer un segundo documento y yo creo que tiene que partir por lo que dijo la profesora Santana, la parte educativa, ciertamente reconozco que fue una omisión que es importante rescatar, ¿no? Pero también la parte de ciencia y tecnología y la parte de financiamiento para la parte esta de la, sobre todo de la semilla, la semilla se refleja allí dramáticamente, es un problema tecnológico, ¿no? Y que nosotros deberíamos solventar, pero también el problema sociocultural, tener la agricultura con una reivindicación, muy bueno el aporte del profesor la parte étnica, la cultura asociada con chacao, la agricultura tiene que dejar de ser una cuestión marginal, cuando uno compara con otros países, ser campesino es un título honorífico, en cambio aquí no está valorizado y eso tiene que ver con la parte social y la parte cultural, bueno, todos esos esfuerzos que tú tienes que hacer de montar un teatro para tratar de llegarle a la masa, para incentivarlo, motivarlo, eso tiene que ver con esa falta de atención hacia esa vertiente, pero también la parte política, la parte política, la relevancia que tiene que tener la agricultura y que allí el tema fundamental es habilitar los espacios que ya existen, sobre todo el poder popular, que tienen facultades a través de las leyes del poder popular para poder participar solamente en la agricultura, pero hay un elemento y con esto quiero ir cerrando, que es lo del desarrollo territorial, porque la agricultura se hace al fin y al cabo en un espacio concreto y todo esto que vimos de las propuestas de los distritos motores de desarrollo, la parte educativa, tiene que ver en el fondo con un territorio que está no solamente despoblado, sino que lo poco que está poblado está muy mal poblado, entonces, por ahí más bien yo veo la esperanza, es un poco difícil que los 30 millones de habitantes que tenemos hagamos un vuelvan cara al campo, porque ni que le ofrezcamos villas y castillos, el patrón urbano se ha arraigado, pero lo que sí que tenemos que hacer es crear progresivamente mejores condiciones de vida en el campo, y es lo que yo hablaba en mi intervención del planteamiento del profesor Jota Jota Montilla de urbanizar el campo, llevándole los servicios, las condiciones dignas, y entonces crear las condiciones para que ese niño que está allá ahorita en la escuela saliendo de la madre campesina no tenga que venir ya a la ciudad, y yo veo síntomas positivos en eso, con toda la deficiencia que comparto con la profesora Santana de que el contenido en la parte de la educación todavía tenemos mucho para hacer, pero en el campo ahorita hay mucho profesional, no importa que sea agroalimentario, agroindustrial, licenciado en derechos, en cuestiones ambientales, entonces yo digo ahí está la masa, formar los recursos humanos es relativamente más fácil para los países que utilizarlos adecuadamente, entonces nosotros ya hemos hecho una parte de la tarea, hemos formado, que no estén formados con el nivel de excelencia que la moda nosotros como ilustres angustiados a veces aspiramos, sí, es verdad, puede ser, porque siempre el método puede ser perfectivo, pero nosotros tenemos un ejército ya, una masa crítica, entonces yo por eso soy optimista, nosotros somos 30 millones de venezolanos, es un millón de kilómetros cuadrados, sin contar el espacio marítimo, eso nos da 30 habitantes por kilómetro cuadrado, nosotros, y el último censo reflejó más bien una tendencia a disminuir el número de la tasa de natalidad, de esta manera que nosotros tenemos que decir vuelva al cara, volvamos al campo, creando mejores condiciones en el campo, y yo creo que hay que incentivar, hay que incentivar de nuevo la explosión demográfica, el incremento de la natalidad, sobre todo en el campo, y eso lo haremos en la medida que le llevemos las mejores condiciones de vida allá al campesino, para que la familia se quede, y es un problema de largo plazo, un problema de largo plazo, pero hay que construir la infraestructura, hay que asumirla, entonces cuando yo planteo, y con esto resumo, y me satisface, compartir con ustedes compatriotas, lo que yo creía que iba a ser un tema polémico, de abordar la agricultura, no como una actividad económica, sino como una categoría política ideológica, y que yo pienso entonces, que si complemento con los aportes de ustedes, y de estas nuevas tareas que me llevo, podemos producir un documento para el presidente Maduro, o a través de Ricardo Menéndez, o a través del propio ministro Gil, de esta manera de poder motivar la inserción del tema agrícola como política de Estado, como una política que tenga relevancia, que tenga estatura, que tenga dignidad, y que consiste en las mejores voluntades del país, para que podamos entonces, sentirnos orgullosos de ese legado de las tres raíces, tierras y hombres libres que nos dejó el general Zamora. Bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.